Hola. Esta semana habrá nuevos signos, en todo lo relacionado contigo, ten cuidado. Habrá un nuevo cambio en el trabajo, posiblemente relacionado con el hecho de que tienes una nueva idea. Monividente te ayudará a entender mejor ahora. La Luna está en Aries en la vibración numerológica del 2, la de las parejas, los planetas Júpiter y Saturno, que es tu regente, así como los planetoides Plutón y Ceres continúan retrógrados. Habrá una alegría familiar que te pondrá en el tono que requieres para sacar adelante tu vida sentimental, pero recuerda que tu regente, el planeta Saturno, está retrógrado, al igual que lo está el planetoide Plutón en tu signo, de ahí la importancia de hablar claro y percatarte de la trascendencia que tiene hacer las cosas bien hechas y no dejar para mañana esos asuntos que merecen ser tratados hoy. Se avecinan momentos agradables junto a quienes te ayudarán a vivir aventuras románticas o ponerte en contacto con quienes realmente se interesan en ti. Todo lo que te inquietaba está quedando atrás. Durante estos próximos días puede suceder algo imprevisible. Una invitación te pone en contacto con alguien del pasado que encuentras muy cambiado y despierta en ti sentimientos amorosos. Si los dos están solteros no hay por qué esperar, la vida te sonríe, disfruta el momento, aparta de tu mente las ideas tristes y saturninas. Estás muy excitado últimamente y requieres un periodo de calma mental. Si puedes ingresar en algún curso de yoga o un gimnasio te será sumamente beneficioso. Separa un tiempo en tu agenda para la meditación y relajación. Tus asuntos laborales están bien encaminados aunque no del todo debido a la acción retrógrada que impera en tu signo. Sin embargo, notarás cómo empiezan a solucionarse y moverse cuestiones laborales pendientes que estaban estancadas. La fortuna puede tocarte inesperadamente en un concurso, competencia o sorteo. Si te invitan a asistir a un casino acompañando a algunos amigos sigue tus impulsos intuitivos y posiblemente tengas sorpresas muy agradables en el azar. Horóscopo de la semana del 24 al 30 de octubre 2022. Aries. La fuerza es tu carta del tarot. Significa valentía para todo lo que vayas a realizar. Recuerda que el signo de Aries atraviesa por una etapa de prosperidad, por eso debes de enfrentar todos los retos que se te presenten. A veces te da miedo, pero es normal ese sentimiento. Trata de llevar a cabo las cosas con afirmación de que todo te va a salir a la perfección. Deberías tomar conciencia de cuáles son de verdad tus recursos. Por regla general, no sueles estar atento a ello, pero a lo largo de esta semana tendrías que escuchar más a estas sensaciones. Tu naturaleza generosa te impulsa a tender la mano a las personas de tu entorno más cercano. Incluso podrías pensar en hacer todavía más para darle sentido a tu vida y hacer una contribución concreta para mejorar la suerte de los más desfavorecidos. Pero, Aries, lo que te tienes que preguntar es si irías tan lejos como para comprometerte de verdad con una causa humanitaria. Quizá esa sea la pregunta que te tienes que hacer. La felicidad te espera, pero no dejes de estar alerta en todo momento. Semana de reinventarte y empezar una etapa de reconciliación con los que te rodean, ya te diste cuenta de que no puedes cambiar a los demás, así que trata de ser paciente y llevar tu vida con tranquilidad. Llega un amor nuevo que te dará mucha alegría. Tu número mágico es el 9. Tu día de la abundancia el viernes. Tauro. Tu carta del tarot es la muerte, significa liberación y continuidad. Esta carta que es muy poderosa en todos los sentidos. Es momento de cortar con todo lo negativo que te rodeaba y empezar a ver una nueva vida para ti. Esta semana estarás de enhorabuena porque todo lo que toques se convertirá en oro. Piensa que podría tratarse de una imagen, así que deberías tener cuidado y ser razonable. Sin embargo, Tauro, no dudes en compartir con tus familiares y amigos los beneficiosos efectos de estos días. Deberías convertirte en una auténtica locomotora y organizar salidas, ir a ver una obra de teatro, tener algunas distracciones. Porque ninguna nube vendrá a ensombrecer tu buen humor. Si guardas en tu corazón algún tipo de resentimiento hacia tu pareja, deberías confesárselo. Si esperas demasiado, la grieta entre tus expectativas y la realidad podría hacerse más grande. Es mejor tapar las brechas cuando todavía son unas grietas. Libérate de los miedos que te pueden rodear y dale continuidad a tus proyectos de vida para ser un triunfador. La carta de la muerte es sinónimo de cambio radical en tu vida y empezar a sanar tu vida de cualquier enfermedad o depresión que estés pasando en estos momentos. Habrá cambios positivos en tu ambiente laboral y tu vida amorosa. Días de estar con mucho trabajo y ponerte al corriente en lo laboral. Te llega un dinero extra con juegos azar con el número 07. Tu día mágico es el miércoles. Géminis. En el tarot te salió la templanza. Significa abundancia y fluidez es decir, que es tu momento en esta semana de crecer más en lo económico y decidirte a un cambio laboral. Géminis y la templanza son la combinación perfecta para alcanzar el éxito. Sólo trata de no ser tan confiado con los que te rodean porque muchos no soportan tu luz espiritual. A lo largo de esta semana deberías sentirte bien, emocionalmente hablando. Géminis, sin duda también verás que cuanto más expreses tus emociones, más gente criticará tu sensibilidad. Como resultado, te verás en la obligación de cerrarte como una ostra. Provisionalmente tendrás que olvidar que tienes muchas cosas que decir y enseñar a los demás. La gente no está preparada para escuchar, pero no te preocupes demasiado por ello. Tu vida inconsciente podría revelarse un poco abrumadora en estos días. Puedo pasar y te sentirás desbordado por emociones o sueños que te parecen turpe e inquietantes. Si te sientes demasiado desestabilizado, deberías intentar hablar con una o dos personas que sabes que se preocupan por ti. La fluidez con la que puedas realizar tus tareas va a ser determinante para que el éxito esté asegurado. Semana de estar reacomodando tus planes de vida. Si te estás separando de tu pareja sólo trata de quedar en los mejores términos. Sigue con el ejercicio, que ya te estás viendo de lo mejor. Tu número de la suerte es el 4. Tu día mágico el martes. Cáncer. Tu carta es la torre, que quiere decir metamorfosis para realizar una transformación de lo negativo a lo positivo. Sin duda esta carta te indica que es el momento de sacar ese rencor y corajes que no te dejaban avanzar en tu vida profesional y personal. No tengas miedo al éxito y siempre sigue tu intuición para ser grande en la vida. Es posible que esta semana tengas la sensación que estás fuera de tu entorno. La ventaja es que, gracias a tu naturaleza flexible y abierta, cualquier grupo puede encajar bien contigo una vez que hayas dado los primeros pasos, que hayas cruzado el mercado masivo para demostrar quién eres y lo que vales. Cáncer. Debido a tu signo, eres una persona sensible y generosa, pero también estás un poco reprimida por las convenciones morales. Las posiciones de los planetas te aconsejan saltar una a una las barreras que te hacen ser un poco resabiado. Deberías aceptar introducir un poco de locura en tu vida. Solo que sabes que se necesita reír al menos 7 minutos al día para estar en buena forma. A veces se van a perdiendo, es decir, que es mejor dejar a esa persona tóxica que solo te hace retroceder en tu vida. Semana de salir de viaje por trabajo. Ten cuidado con lo que compras, especialmente si lo haces por internet para no caer en fraudes. En el amor seguirás conociendo personas muy compatibles con tu vida, pero todavía nada firme. Tu número de la suerte es el 03. Tu día mágico es el jueves. Leo. En el tarot te salió el diablo. Sin duda te dice que es el momento de la responsabilidad y conciencia de todo lo que estás llevando a cabo en tu vida. Leo es triunfador por naturaleza, pero debes de quitarse esos vicios y malas amistades que no te dejan avanzar en tu vida. Esta semana tu imaginación va a estar en plena ebullición. Este deseo de creación nace de lo más profundo de tu corazón y no debes dejarlo dormir sean cuales sean tus problemas. Si mantienes una relación equívoca, es más que probable que la temperatura suba y mucho. Es posible que la otra persona quiera concretar las cosas un poco más de lo habitual. Leo, esto puede asustarte porque no estás seguro de querer llegar tan lejos. Si es así, trata de no hacer demasiados planes para el futuro. No deberías escuchar a tu miedo y desgana. Tampoco fuerces nada. Intenta escuchar a tu corazón y todo irá bien. Ponte como propósito dejar los miedo. Lo mejor que puedes hacer es darte gusto a ti mismo y no cargar con problemas de otras personas. Es el momento de volver a estudiar y cambiarte de residencia a otro país o cuidad para mover todas las energías positivas y recibir abundancia. Recibes un dinero extra por el juego en lotería con el número 01. Tu día de la abundancia es el miércoles, Virgo. En el tarot te salió el mundo, significa plenitud y éxito a tu alcance es decir, que el signo de Virgo va a atravesar por un cambio muy significativo. Te vas a quitar esos pensamientos negativos que te sabotean para alcanzar el éxito. Es muy posible que en estos días haya un área de tu vida en la que has tenido cierta tendencia a ser demasiado tolerante. Tu exceso de confianza con un ser querido o una cierta laxitud, pueden hacer que experimentes algunas decepciones. Por lo tanto, Virgo, deberías usar el tacto y la diplomacia para establecer nuevas relaciones con una persona de tu entorno. Por fin, después de muchas vicisitudes y malos entendidos, realmente parece que tu situación personal está mejorando y la calma está volviendo poco a poco a tu relación de pareja. Las nubes se van disipando y comienzas a darte cuenta de que el buen tiempo y la paz están llegando a tu cielo astral. Quítate de dudas que te pueden sabotear el camino al éxito. Recuerda que el triunfo está predestinado para tu signo. Semana de mucho trabajo y conocimientos de proyectos nuevos. Te llega un golpe de suerte con el número 03. Tu día mágico es el jueves. Días de hacer pagos atrasados y ponerte al corriente con tu deudas. Un amor incondicional llegará a tu vida. Recuerda que es tu momento de estar en pareja. Libra. Tu carta en el tarot es el juicio. Significa que ese mal tiempo que pasaste en cuestiones económicas y malos trabajos van a quedar atrás. Esta carta es muy poderosa y junto a tu signo te dice que es el momento de crecer en todo lo que tienes planeado. Solo debes de ser cauteloso con quien te relaciones en cuestiones de negocios. Recuerda que tu energía es muy fuerte y cada vez que piensas en positivo se realiza todo lo que pides. Tienes que ser muy claro con tus planes a futuro. Lo que viviste en el pasado te ayuda a crecer más como persona. Lo más seguro es que el amor vaya a estar esta semana a la vuelta de la esquina. O en este momento estás viviendo una relación totalmente estimulante y gratificante. O hay una persona que no te deja indiferente. De cualquier manera, Libra, las oportunidades estarán de tu lado. Has hecho grandes avances con tu pareja o pronto te encontrarás en los brazos de ese alguien que ocupa tus pensamientos. Te has que saborear estos preciosos momentos al máximo. Ya sabes que son la sal de la vida. Ya sabes que el intercambio de ideas te aportará mucha comodidad e incluso te permitirá renovar tu enfoque vital de una manera aún más positiva. Tendrás un golpe de suerte el día martes con el número 21. En el amor seguirás con tu pareja muy estable. Trata de no automedicarte. Si te sientes mal de salud es importante ir con un médico. Para los Libra solteros llegará un amor del signo de Capricornio, Piscisotauro, Escorpio. El loco es tu carta en el tarot. Te dice que es el tiempo de la gratitud, desapego y madurar en lo profesional. Eres el más fuerte de los signos del Zodíaco y eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área que te relaciones. Eres muy inteligente, pero debes empezar a aplicarte para sacar provecho. No deberías dejar que los demás siempre decidan por ti e intenten organizar tu vida. Debido a tu gran generosidad y a tu exacerbado altruismo, los Escorpios soléis dejar que los otros tomen la iniciativa. Deberías liberarte, como sugiere tu temperamento, y asegurarte de que sigues siendo la única persona que tiene la iniciativa en todos los acontecimientos que te suceden a lo largo de estos días. Estarás muy emotivo. Si llegas a tener una discusión con tu pareja, es muy posible que incluso se te salten las lágrimas. No te preocupes, esto es felicidad en estado puro. Habéis pasado por un periodo de adaptación y entís particularmente bien el uno con el otro. Así que no escondas tus emociones. Ten cuidado con las decisiones que vayas a tomar en cuestiones personales porque eso va a afectar toda tu vida. Esta semana tendrás una junta laboral con muy buenas noticias. Ten cuidado con problemas de garganta y pulmones. Recuerda que es tu punto débil. Te busca un amor del pasado para volver o quedar en paz. Trata de cerrar círculos y avanzar en tu vida amorosa. Tu número de la suerte es el 15. Tu día de la suerte es el martes. Te recomiendo vestirte de color rojo y prender una vela para tu ángel guardián. Sagitario. En el horóscopo del tarot te salió la carta del ermitaño. Te indica la reconciliación contigo mismo y con los demás. Es la carta del perdón y para quitarte culpas del pasado. Tu signo tiene la tendencia de lastimar siempre a los demás sin darse cuenta y esta carta te indica que es el momento de superar esa parte de tu personalidad. Deberías reconocer que te gusta destacar y recordar a las personas de tu entorno que eres diferente. A lo largo de esta semana y afortunadamente para ti, Sagitario, sabes cómo darle a esa tendencia un encanto muy particular, la de la infancia, la tuya por supuesto, que has conservado con esmero y que sabes hacer resurgir con un humor que hace que todo se te perdone. Por otro lado, algunas circunstancias particulares podrían cambiar el curso de tu orientación profesional. El hecho de que una persona comparta contigo su experiencia con las nuevas tecnologías te dará la apertura de mente que necesitas. Trabajar de casa puede resultarle atractivo, ya no será necesario que salgas de casa para ir a la oficina. No te sabotees tú mismo en tu camino al éxito y la felicidad. Van a ser unos días de muchos trabajos y de mucho estrés laboral, así que trata de no enojarte y tener esa paciencia para poder terminar todo lo que tienes pendiente. Te busca un amor nuevo del signo de Virgo, Acuario o Aires que va a ser muy compatible. Los Sagitario que están casados traten de tener paciencia en su matrimonio para que no lleguen a la separación. Tu número de la suerte es el 05. Tu mejor día el martes. Capricornio. En el horóscopos del tarot te salió la carta el sol, significa que estarás atravesando por decisiones importantes en tu entorno laboral, así que debes de tener en cuenta todas las posibilidades de tener un mejor empleo. Vas a estar viajando mucho por cuestiones de cierre de contratos, así que trata de no platicar mucho tus planes para que no te llenes de malas energías. Sin duda, eres muy sensible a los avances de la modernidad y muestras habitualmente una gran apertura de mente, en particular hacia las profesiones que cuentan con un alto valor humano. Por eso, Capricornio, esta semana estarás mirando hacia el futuro y vas a prestar una mayor atención a profesiones tales como la psicología, la ayuda humanitaria, incluso las terapias energéticas. Eres más del tipo de personas que controla sus emociones. Pero no te resistirás a derramar unas lágrimas de felicidad cuando te enteres de la gran noticia de que tu hermana, después de muchas eraciones, por fin está embarazada, o que tu pareja te pide oficialmente que te vayas a vivir con ella él a su isla paradisíaca. Va a ser una semana de juntas de trabajo y cambios de puesto. En el amor decides ya estar en una relación formal de pareja y los Capricornio que están solteros estarán conociendo personas del signo de Virgo y Escorpión. Tendrás un golpe de suerte el día miércoles con el número 33. No pienses tanto todo lo que tienes en planes y deja que todo fluya a tu favor. Acuario, te salió el emperador en el tarot, indica que la buena suerte te sonríe en todo lo que quieras realizar. Tu signo junto con esta carta hace una explosión de buenas energías, por eso te recomiendo hacer todos los cambios que tengas en mente y que saldrán de lo mejor. Esta semana va a estar bajo el signo de las buenas noticias. Los vientos te son favorables. Acuario, si esperas una respuesta de algo relacionado con tu trabajo, tienes todas las papeletas de que sea positiva. Incluso podrías recibir cumplidos adicionales. Si estás esperando otro tipo de respuesta, puede ser que el éxito venga del lado del amor. Así que deberías salir de tu casa, porque la suerte te está esperando ahí fuera. Podrías conocer a gente fascinante. Esta podría ser una gran oportunidad para que descubras campos que todavía no conoces o que querrías conocer mejor. Por otro lado, querrás intercambiar tus ideas, tus experiencias y profundizar en tus conocimientos a través de la lectura o de las discusiones con tus nuevos amigos. Va a ser una semana de mucho estrés laboral y de juntas con tus superiores. Debes mantener la calma en los peores momentos y verás cómo sales triunfante de cualquier adversidad. Días de formalizar tu relación. Cuídate de problemas de espalda y cuello. Trata de no cargar cosas pesadas. No prestes dinero para que no te roben la suerte. Tendrás un golpe de suerte el día jueves con el número 18. Un amor te busca para pedirte perdón. Son tiempos de quitarte rencores del corazón. Piscis. El mago es tu carta de esta semana. Te dice que el poder estará de tu lado y que no debes de rendirte. Pon todo tu empeño para poder lograr tus objetivos. Vas a estar atravesando por problemas laborales y eso te va a estar quitando estabilidad. Sin duda, a lo largo de esta semana te vas a sentir atrapado por fuertes sentimientos. El recuerdo de alguien que conociste en otro tiempo puede volver a ti. Piscis. Si piensas en viejas aventuras románticas o en episodios memorables de tu infancia, deberías intentar encontrar su significado y la razón de su persistente presencia en tu memoria. Tendrías que hacerte las preguntas oportunas y, al mismo tiempo, buscar las respuestas correctas. Las personas se sienten bien contigo. Probablemente se deba a que aceptas las diferencias sin emitir juicios. En la medida de lo posible deberías cultivar esta cualidad cada vez más rara. También tendrías que hacer algo los próximos días con tus nuevos o salir con alguien que te quiere mucho. Estás en el rumbo correcto para ser un triunfador, así que no dudes en seguir estudiando y tomar un curso de idiomas, que eso te ayudará en tu futuro. Piensas mucho en un amor del pasado. Trata de hablarle y quedar en paz para que no cargues energías que no son tuyas. Cuida más tu dinero. Recuerda que la abundancia que atraviesas en este momento es para que puedas solventar en los días que no tengas la misma suerte, así que empieza a ahorrar. Tendrás un golpe de suerte el día martes con el número 03. Gracias por ver el video.